Bienvenidos a Express News. Les presentamos las noticias de este día. Hoy es viernes 27 de enero. Comenzamos en Estados Unidos, país que manifestó su preocupación por la situación entre israelíes y palestinos. Estados Unidos expresó su preocupación por el aumento de la violencia israelo-palestina después de que las fuerzas israelíes mataran el jueves a nueve palestinos durante una incursión en Cisjordania en el día más mortífero del territorio en décadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que temía que la situación de seguridad pudiera empeorar después de que se dispararan dos cohetes desde Gaza a primera hora del viernes e Israel respondiera con ataques aéreos contra este territorio. El jefe de la diplomacia estadounidense viajará este domingo al Medio Oriente para discutir la situación en una visita planeada a Egipto, Israel y Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania y trabaja junto a Israel para contener la actividad militante, anunció el jueves por la noche que estaba suspendida la cooperación en materia de seguridad con el gobierno israelí, un paso que ha dado de forma temporal en el pasado. Los mediadores árabes y de la ONU dijeron el jueves por la tarde que estaban llevando a cabo negociaciones con Israel y facciones palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza en un esfuerzo por calmar la situación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que su país no estaba buscando escalar una situación, aunque ordenó a las fuerzas de seguridad prepararse para escenarios de diversos sectores. Las tensiones en el conflicto de décadas se han disparado como resultado de la escalada de violencia y las recientes encuestas sugieren que el apoyo del proceso de paz inactivo ha alcanzado un mínimo histórico en ambos lados. El Instituto Nacional de Migraciones de México informó que las autoridades federales de ese país detuvieron un camión que transportaba a 67 migrantes de Guatemala que viajaban en un camión, incluidos 57 menores no acompañados, todos indocumentados. El conductor del camión fue remitido a la Oficina del Fiscal General de México, mientras que la familia y los niños no acompañados serán entregados a las autoridades estatales para protección de niños y adolescentes. A principios de enero, agentes de inmigración mexicanos encontraron a tres niños salvadoreños no acompañados parados en un islote en el Río Grande que se encuentra en Orcajadas, en la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre se produjo un número casi récord de aprehensiones en la frontera según Estados Unidos, Aduana y Protección Fronteriza, aunque este número se desplomó en enero a raíz de las nuevas restricciones a los migrantes impuestas por el presidente Joe Biden. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó a su homólogo francés Emmanuel Macron para que Francia asista a la cumbre de países de la Amazonía que pretende organizar en los próximos meses. El mandatario brasileño conversó vía telefónica con Macron sobre la importancia de la asistencia de Francia a la cumbre de países del bosque amazónico, ya que este es el único país europeo que busca combatir el bioma a través de su territorio extranjero de la Guayana francesa. Además de Brasil y la Guayana francesa, otros siete países tienen territorio en la selva tropical más grande del mundo. Macron pidió a Brasil que asista a su propia One Forest Summit, que Francia y Gabón acogerán a principios de marzo, según declaraciones de la prensa brasileña. El gobierno de Perú anunció este jueves que las fuerzas de seguridad despejarán las carreteras que han sido bloqueadas por manifestantes en todo el país, mientras las protestas antigubernamentales incluyeron una nueva marcha que derivó en enfrentamientos en el casco histórico de Lima. Miles de manifestantes de diversas regiones del país recogieron las calles de la capital tras llegar, muchos de ellos por la carretera Panamericana Norte, para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una asamblea constituyente. La marcha empezó de forma pacífica, pero luego se registraron enfrentamientos en diferentes calles y plazas donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes para dispersarlos. El gobierno de Boluarte advirtió, por otra parte, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas comenzarán a desbloquear en las próximas horas las carreteras tomadas por manifestantes de diferentes regiones. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías registró en su último reporte de este jueves 88 puntos de tránsito vehicular interrumpidos en ocho regiones, lo que incluye 16 vías nacionales afectadas. Rusia lanzó una ola de misiles contra Ucrania el jueves, un día después de que Alemania y Estados Unidos prometieran enviar tanques para ayudar en la lucha de Kiev contra la invasión. Al menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas después de que 35 edificios fueran derribados en varias regiones, dijo el Servicio de Emergencia del Estado. Agregó que el peor daño a los edificios residenciales fue en la región de Kiev. Los funcionarios también informaron huelgas en dos instalaciones de energía en la región de Odessa. El bombardeo se produjo cuando Rusia dijo que percibía la nueva oferta de apoyo militar que siguió a la promesa del Reino Unido de enviar tanques de batalla Challenger 2 como una participación occidental directa en el conflicto. Anteriormente, la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que había derribado un grupo de drones de ataque de fabricación iraní lanzados por las fuerzas rusas desde el mar hasta Arzhov, al sur del país. Un hombre de 55 años murió y dos resultaron heridos cuando fueron atacados edificios no residenciales en el sur de la capital, informaron las autoridades. La ofensiva fue una continuación de la táctica de Meses de Rusia de atacar la infraestructura de Ucrania. El gélido invierno ha visto destruidas las centrales eléctricas y millones sumidos en oscuridad. Después de las huelgas del jueves, se aplicaron cortes de energía de emergencia en Kiev y en otras regiones para aliviar la presión sobre la red eléctrica. El jueves, Estados Unidos designó al grupo Wagner de Rusia, que se cree tiene miles de mercenarios en Ucrania como una organización criminal transnacional. Y hasta aquí las noticias internacionales de este día, informó Emilio Velázquez para Express News.